Este es un diagrama posicional de una manada de lobos. Nunca adivinarás dónde se encuentra primero el rey lobo. Los tres lobos al frente son el primer escalón de la manada. En realidad, son los lobos viejos y enfermos. Conducen para evitar quedarse atrás y controlar el paso y el ritmo del grupo. Luego sigue el segundo escalón de cinco lobos. Son los más fuertes de la manada, listos para proteger a los lobos más débiles en el frente si son atacados. El cuarto escalón, que también comprende cinco lobos, es tan fuerte como el segundo y actúa como guardaespaldas. El tercer escalón medio está formado por hembras y juveniles. Este es el grupo más grande, colocado en el medio para protección de ambos extremos. Su formación es muy lógica, con los protegidos en el medio, flanqueados por fuertes lobos. Luego, detrás del cuarto escalón hay un lobo solitario, que se muestra.